Es evidente que estamos en un año electoral, la visita de diferentes políticos, diferentes, de alguna manera, representantes de líneas políticas de partidos. En el día de ayer, en el marco de la campaña del Frente para la Victoria para la Gobernación, que encabeza Agustín Rossi, hubo una caravana de jóvenes que apoyan a Agustín Rossi y a la Gobernación, que estuvieron recorriendo el sur de la provincia de Santa Fe, pasaron por nuestra localidad, ahí estuvieron nuestras cámaras y estas son las imágenes que registraban. ¡Voto Popular! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!